A ver Roby, ¿aquí dónde vamos? Vamos a la posa de las adjuntas, Jaime Posa de las adjuntas Así es Muy bien Digo, quiero pensar que vamos ahí, ¿verdad? Y que el vaquero nos lleva a algún otro lado, güey A perdernos Oye, está medio difícil, ¿no? Está bien Fíjate que está difícil el acceso, pero... Híjole, vale la pena la aventura, ¿eh? Muy bien Está difícil el acceso, pero vale la pena la aventura Eso sí, pónganse muy listos Porque un hueso tarda alrededor de seis meses en sanar ¿Y quedará igual? Queda más fuerte, pero, híjole, no queremos estar hospitalizados No, pero vale la pena mucho el recorrido Realmente son contactos directos con la naturaleza Bueno, ahorita estamos haciendo este descenso De manera rudimentaria, de manera... Vaya, realmente no lo teníamos preparado Pero, más bien no lo teníamos programado Porque realmente estamos preparados para cualquier situación Pero, si vienen un día aquí, al Mejido Canoas A visitar este bonito lugar Sí les recomendamos que traigan calzado adecuado La verdad... Sí, no como el mío Calzado de algún tipo de suela antiderrapante Porque, pues, evítense un... Una situación de torcedura Mira, ya voy yo, ¿eh? Ya vas, ya vas Y ahí va Bye